Los ciburones se enfrentan a la mayor amenaza de su larga existencia, la extinción. Investigadores de todo el mundo luchan por concienciarnos de su vital función en los ecosistemas marinos, mientras que los buceadores están cambiando la falsa imagen de asesino despiadado que el cine se encargó de difundir. Ahora, todo el mundo sabe que el hombre y los tiburones pueden compartir el azul en total armonía. El Mar Rojo es una de las mecas del submarinismo mundial. Miles de buceadores llegan de todos los lugares para disfrutar de sus bellos arrecifes y encontrarse con uno de los tiburones más viajeros del océano, el tiburón oceánico de Punta Blanca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En las Islas Bahamas tenemos la oportunidad de ver a los tiburones cara a cara en plena acción. Aquí es habitual alimentar a los tiburones durante las inmersiones y cada centro de buceo e isla suelen estar especializados en una especie determinada. En New Providence, los protagonistas son los tiburones grises del Caribe. Palau cuenta con el segundo mayor santuario de tiburones del mundo. Sus prístinos arrecifes de coral son visitados cada año por miles de aficionados al submarinismo. Cada tiburón que nada en estas aguas contribuye con más de 120.000 euros a la industria turística de este pequeño país. ¡Gracias! 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 Frente a las costas de Islas Mujeres se produce uno de los fenómenos más enigmáticos del Caribe. Durante más de tres meses, los tiburones ballena acuden por decenas para alimentarse y posiblemente reproducirse, lo que da lugar a la mayor concentración conocida de estos pacíficos gigantes. Frente a las costas de Islas Mujeres En mitad del océano Atlántico se encuentran las Islas Azores, Su formación se debe a la elevación del fondo marino en forma de grandes cordilleras y montañas sumergidas. Estos oasis de vida atraen a los mayores depredadores del océano. Frente a las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres. Frente a las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres. Frente a las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres. Las Islas Galápagos son el reino del tiburón martillo. Las expediciones a estas remotas islas garantizan el encuentro con cientos o miles de tiburones que encuentran protección en la reserva marina. La desaparición de los tiburones en otros lugares del mundo hace que la pesca ilegal de aletas de tiburón haya puesto su punto de mira en estos estratégicos santuarios. Su futuro se presenta incierto. La desaparición de las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres. La desaparición de las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres. Durante este documental miles de tiburones han sido cruelmente sacrificados en todos los océanos del mundo. Si los tiburones desaparecen, el océano muere y sin ellos el hombre sucumbirá. La desaparición de las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres. La desaparición de las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres. La desaparición de las costas de Islas Mujeres se encuentran las costas de Islas Mujeres.